Hola, bienvenidos a This is my architecture, soy Guillermo y hoy estoy con Sergio Pradas del Ingrid Services. Bienvenido Sergio. Gracias Guillermo a ti por invitarme. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace tu compañía? El Ingrid Services pertenece al grupo Everest y nos dedicamos al mantenimiento y al dotar de soluciones a una importante empresa energética española asociada al mantenimiento de su red de distribución de gas y electricidad, buscando eficiencias y buscando un correcto mantenimiento y una mejora del OPEX continuado que son sus sistemas. ¿Y qué consiste la arquitectura que nos vas a contar hoy? La arquitectura que tenemos aquí dibujada se centra sobre todo en lo que es la adquisición de datos para formación de Data Lake y tener un histórico de información que nos permita hacer diferentes algoritmos de machine learning y demás y tener una información ordenada y aparte también tener una forma homogénea y estandarizada tanto de almacenar esa información como de consumirla. Hablaras de adquisición de datos, ¿qué fuentes de datos soporta este sistema? Las fuentes de datos son bastante heterogéneas. De hecho aquí podéis ver que tenemos tanto Kinesis como DMS, con lo cual podéis ver que tenemos tanto eventos como lo que son fuentes de datos más estáticas como una base de datos o pueden ser ficheros que aunque aquí no lo veis se cogen ficheros también de FTP. En el caso de DMS también podemos utilizar Chain Data Captures en el caso de que sea necesario, de hecho lo usamos. Veo que disponéis de un Data Lake. ¿Cómo están estructurados los datos en este Data Lake y qué herramientas utilizáis para transformar estos datos? Los datos, independientemente de la fuerte que vengan, siempre van a acabar en S3. En concreto van a acabar en una zona de landing para que luego sea esta arquitectura que tenemos por aquí la que nos permite recoger ese dato de landing y pasarlo a una capa de datos en acúmulo. Como veis esta arquitectura está centrada en Steak Functions con MR. MR como motor de procesamiento, sobre todo Spark, es lo que más utilizamos, y Steak Functions para controlar MR de manera que sea una pieza que aunque no sea CERVELES nosotros la tratamos como CERVELES. Entonces esto dispara el procesamiento, sobre todo orientado a lotes, y lo que hace es obtener la información del landing para devolverla que sea normalizada en un formato parquet. Este formato parquet, catalogado con Glue, nos permite ese acceso a la información. Y luego, también permite no sólo catalogar esa información y normalizarla, sino generar también entidades de datos que puedan ser de uso para la compañía en general, de generación de esas entidades que sean necesarias. Hablas de procesos en lotes o en batch. ¿Suportáis también procesamiento en streaming? Sí. Lo que hacemos es aprovecharnos, en este caso de Kinesis. Aquí veis la pieza de Kinesis en general, pero también utilizamos Data Analytics y Firehose. Uno para hacer el análisis y Firehose también para devolver el resultado de ese análisis también como un landing más, una ingesta más, a lo que es esta arquitectura. Entendido. ¿Los usuarios del sistema cuentan con algún mecanismo para controlar todos estos procesos? Sí. Lo que disponemos realmente es de una web desarrollada con React, que lo que hacemos es que llama a los diferentes APIs de AWS para obtener información en tiempo de ver cómo están funcionando estos procesos. De manera que el usuario puede ver cómo funciona, incluso llegado el caso, cancelar y lanzar los procesos. Hemos hablado de ingesta, de almacenamiento, procesamiento, una web de gestión. ¿Cómo disponibiliza este dato para los consumidores? Este dato lo que hacemos es que nos aprovechamos, como te he comentado antes, del uso de Glue como catálogo. De manera que podemos hacer un consumo directo desde Acina a través del Data Catalog. También podemos coger la información y en el caso de que sea necesario, la podemos publicar dentro de otro sistema de datos. En este caso Redshift, el que más utilizamos, pero podría ser perfectamente cualquier base de datos, debido a que esa información se necesite en un sistema concreto debido a su caso de uso. Y luego, a su vez, el Acina también se puede acceder al sistema en el caso de que sea necesario para hacer de Data Hub, de acceso a la información y no tener diferentes conexiones. Entendido. ¿Y qué consumidores de datos habéis implementado en el sistema? Principalmente tenemos tres consumidores de datos. En principio, como puedes ver, aquí ves a SageMaker y a Quisite. SageMaker está accediendo tanto a los datos a través de Acina, a través de Redshift, como, lo voy a dejar porque es muy largo, lo dibujo por aquí, como, incluso el PPS3 depende del algoritmo que podemos utilizar. Por eso, todo lo utilizan los científicos de datos que necesitan grandes volúmenes de información. Quisite, accediendo principalmente a Redshift, aunque también puede acceder a Acina. Y luego el propio motor, que veis aquí con este fachos GMR, que a su vez se puede utilizar para ejecutar algoritmos o ejecutar cualquier proceso de transformación de los datos. ¿Algún caso de uso interesante que habéis implementado con SageMaker y que nos puedas compartir? Sí, el más interesante que creo que hemos hecho es el de mantenimiento predictivo. O sea, se ha desarrollado un algoritmo para detectar cuándo pueden fallar los componentes, la probabilidad de fallar de los componentes, desarrollado principalmente sobre SageMaker, y luego ha ejecutado el modelo resultante sobre esta misma arquitectura. Muy interesante. ¿Tenéis previsto alguna evolución del sistema al medio plazo? Sí. Principalmente tenemos una evolución, que es intentar adaptar esta arquitectura para que sea más ágil de cara a los eventos. Como bien sabes, MR tiene un tiempo de arranque que nos dificulta ese procesamiento más orientado a eventos, con lo cual planeamos insertar U2.0 y luego aprovecharnos de las mejoras que se están incluyendo dentro del propio MR, como puede ser Apache Hudi o Apache Iceberg. Pues muchas gracias, Sergio, por compartir con nosotros esta arquitectura hoy. Gracias a ti, Guillermo, por invitarme y poder explicarla. Y muchas gracias a todos por ver mi sistema de arquitectura. Hasta la próxima.